Muy buenos días, hoy miércoles 15 de agosto, esta es la información del clima al momento. En la ciudad de Morelia registraremos una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 14 grados, además de cielo nublado y posibilidad de tormenta. En la región de Tierra Caliente tendremos una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 22. Para las costas michoacanas la temperatura máxima será de 33 grados con una mínima de 26. Presenciaremos la puesta del sol a las 20 horas con 12 minutos. Le recordamos que si usted contempla viajar a la ciudad de México, hoy nos circulan las placas con terminación 3 y 4 en gomado rojo y mañana 1 y 2 en gomado verde. Que pase un excelente día, Verónica Ochoa, Grupo Mármor, Informa. Gracias por ver el video.